Viva la mañana, oh eh oh, viva la mañana Arriba que esto ya comenzó, es tiempo de activar la emoción Disfrutaremos, reiremos y juntos cantaremos Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana La alegría de sentirnos en familia ya empezó Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana Bueno, muy bien, buenos días Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Arrancando ya Felicidades a todos Casa nueva, renovados, listos para empezar Terminó viva la noticia y arranca probablemente viva la mañana ¿Cómo están chicos? Buen día Muy estaciados, de alegría, de felicidad ¿Contentos o no? No más que felices, ¿por qué? Porque estamos estrenando casa Ayer lo decíamos cuando estábamos acá ensayando Y viendo los últimos detalles Nos encontramos como cuando ustedes de repente Con toda la familia se mudan Cuando empiezan a redecorar la casa Esa nostalgia de despedir Pero también felices de poder renovarnos Por y para todos ustedes Hay que renovarse, Pedrito, ¿no? Si yo la verdad me siento lo más bien Tengo mis colores favoritos Naranja por todos lados Esto irradia energía Y sí, como decir, pero sí Pero sí, bueno, se cierra algo Se viene algo nuevo Es cierto Cosas buenas también Y con esos colores y con ustedes Y con toda la gente del estudio Pues realmente es una buena energía de renovar Empezar como corresponde, Lorraine Buen día, ¿cómo está? Buenos días, empezar como corresponde Y saben que ustedes lo saben Nosotros somos una gran familia Acompañados de todos ustedes, por supuesto Por lo tanto, esta renovación Es por y para ustedes Ustedes están estrenando nueva casa también Así que les damos la más cordial bienvenida Para que se sientan siempre bienvenidos Se sientan siempre llenos de energía Llenos de ánimo Este que nosotros tratamos de contagiarles Todos los días Muy bien Bueno, así empieza la mañana Hagamos un recorrido por la casa Hay distintos sectores Hay distintos espacios muy bonitos Vamos a empezar acá, por ejemplo Esta salita muy linda En color verde limón Es muy bonita la sala Este te va a ser un espacio Reservado para los invitados especiales Me encanta hacer entrevistas Estamos en la verde En la verde limón, chicos A ver si me sigue el director Esa, estaban mostrando otra Esa, exactamente Esta salita está reservada Para las entrevistas Para aquellos personajes Que nos vengan a acompañar Pero después tenemos otro lugar Donde vamos a echar chambre todos los días Que es la sala azul Ah, me gusta Esa salita azul Que nos dan un poco de paz Y tranquilidad Con los azules Que nos dan eso Verá, como sosiego Como relajación Tranquilos Como tranquilidad Me encanta la combinación de colores Me encanta toda Cada alquilita de la casa Y esta Que la grúa va a tomar seguramente Que es la sala central Nos podemos sentar Ya Estamos ya Es una sala blanca Como nuestra alma Muchas gracias Es una sala muy bonita Verá Y esta es como la sala central Acá se van a hacer Las grandes negociaciones Las grandes negociaciones La verdad que vamos a recibir A todos los artistas Gente de opinión Líderes de opinión Gente influyente Y la verdad Lo vamos a hacer con los brazos abiertos Y con los ojos también Y con los ojos también Bien abiertos también Así que La verdad que bonito Yo me siento dichoso Estar aquí con ustedes Y bueno Y también para la gente Que pueda venir Ya lo saben Te invitadísimos Por las redes sociales Bueno y nuestra cocina También renovada Nuestra cocina También renovada Lo que no va a cambiar Son esas deliciosas recetas Que siempre compartimos Con todos ustedes Ahí está la Meli Y preparada Rodeada de tonos Turquesas, azules Y amarillos Preparando ya La receta del día Qué rico Muy bien Bueno Meli Qué nos va a preparar hoy Vamos a ver Qué nos va a preparar hoy Hoy van a ser Unos huevitos benedictinos Así que prepárense Para aprender esta salsita Súper fácil Una salsita Ollantés La vamos a preparar Junto con ella Esto es lo que me gusta Que ahora no es solo de comer Mucha gente Al gusto Al gusto Tenemos que aprender Hoy vamos a aprender Bueno chicos Y yo quiero agradecer A la gran familia De Novex Porque todos estos accesorios Que ustedes ven aquí Cada florero Cada cojín Son de la familia De Novex Que hay de todo Realmente para equipar La casa Así que quiero que les brindemos Un aplauso A la gente de Novex Más desean Lo pueden encontrar Entonces en flor Con más de mil diseños En alfombra Increíble Bueno y una clásica De nuestras mañanas Son las flores De Caesar Flower ¿O no? Las flores de Caesar Flower Y insisto también Naranja otra vez La verdad que ese No solo pues se ven bien Sino que huelen bastante bien Huelen muy rico Y bueno ya lo saben Entonces cuando quieran Ese momento especial Y quieren regalar algo bonito Algo totalmente diferente Y con mucho sentimiento Pues que mejor entonces Pues las flores de Caesar Flower Y este cada detalle Y fíjense ustedes que yo sé Yo sé que todos tuvieron Un papel importante Que realizar acá Pero no podemos dejar de mencionar Yo tengo unos cuatro meses tal vez Que de repente salíamos Al centro comercial Y me decía Ricardo Mira esto me gusta Mira de repente Esto para que esquina El trabajo de Ricardo El trabajo de Luis Carlos Y de todo el equipo de acá De verdad Gracias por darnos Esta casa muy linda Pero hay unos arquitectos maravillosos Que nos acompañaron Y nos ayudaron Pero hemos estado ¿Cómo que digo? Dios siempre me guía Por los caminos correctos Para encontrar los cojines exactos Y algunas soluciones Que surgen en el momento Que nos vamos a contar Además que tiene muy buen gusto Son parte de la casa Bueno Trabajo con ustedes Sobre todo para acoger a su persona Y además ¿sabes qué? Como también a través de cada detalle Nos demuestra su cariño Porque me encanta Usted sabe que una buena sala También está llena de momentos Y de recuerdos de la familia Y en esta casa También tenemos momentos Y recuerdos Que hemos vivido A lo largo de estos años Y si no se ha fijado En nuestras alitas Tenemos nuestros marcos Las cortitas Así que de verdad Yo ayer compartí algunas lágrimas Me salía la felicidad Y la emoción De poder vivir esto Vivir la renovación Junto con ustedes Seguir aprendiendo Y seguir haciendo recuerdos maravillosos Así que gracias Ricardo Qué lindo Con todo cariño Y saben quién se renueva también Y quién está con nosotros Porque si vamos a empezar Si vamos a estrenar nueva casa Hay nuevos segmentos Nuevo contenido Nos queremos renovar Ese ha sido el común denominador De Viva la mañana A lo largo de todos estos años Que ahorita va de 8 a 10 Porque está bien diferenciada la cosa Viva la noticia Son dos cosas De 5.45 a 8 de la mañana Y después vamos con Viva la revista O Viva la mañana Con Viva la mañana De 8 a 10 Somos los mismos gatos Pero revolcados Revolcados Me encanta Lo he dicho La misma gata Pero revolcados Hay una personalidad especial Que nos quiere brindar Un saludo especial Vaya la redundancia Para este día ¿Quieren ver quién es? Sí Sorpresa Hola amigos de Viva la mañana Quiero felicitarlos Hoy en este día En esta nueva temporada Que están iniciando Cualquier cambio que se realice Sea pequeño o grande Va a generar impactos muy grandes Y sé que ustedes van a tener Muchos de ellos Y con mucho éxito Así que les mando Todo mi cariño Espero que estén muy bien Chao Nos vemos pronto Se apagó Nuestro amor Bravo Gracias Gaby Muchas gracias Gaby Gaby Moreno Ya queremos estrenar Una de estas salas De repente con Gaby Y se vive una entrevista Inclusiva entre un poquito Con Gaby Moreno Vamos a estar pendientes Bueno chicos A ver Una pregunta rápida Tu departamento favorito Es Rola Muy bien El tuyo Guatemala Y vamos a la ciudad Guatemala El tuyo Que es Saltenango Obvio mi casita Uy Escuintla Me encanta Petén Pero a partir de ahora Ponemos Vamos a empezar a hacer Una suerte de competencia A ver de que departamento Nos están viendo Y que la gente pueda llamar Todos los días Y vamos a ir acumulando llamadas Si llama más gente de Xela Pues el fin de semana Se llevará el premio Xela Si llama más gente de Escuintla Ganará más gente de Escuintla Ponemos el teléfono en pantalla Entonces Para que nos empiece a llamar La gente ¿Qué parece? 24 40 41 54 24 40 41 54 Está facilito Usted nos puede llamar Y tienen que ganar Todos los departamentos Porque yo sé que nos ven De todos lados Así que estamos desde ya Esperando las llamaditas Bueno a ver para quién será El primer punto A ver No, no, no No, no Ve gente de todos lados Ya, hay una llamada por ahí ¿Le hay una llamada o no? Sí A ver Hola, hola Buenos días Hola, buenos días Hola, ¿quién habla? Hola, te saluda Cristina De Xela ¡De Xeltenango! Yo sabía que había Yo pensé que Quetzaltenango Iba a hacer las cosas Bueno Y ahí va apareciendo Un voto para Quetzaltenango Hola, Cristina ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Aquí disfrutando Un poco de calor en Xela Sí, está rico Es normal Pero lo disfrutamos Qué bueno Calvacito en Xela Qué raro Al un saludito Que querrás mandar Sí, a toda mi familia En la zona 10 De Quetzaltenango Perfecto Bueno Un abrazo muy grande Chicos Vamos a ir haciendo sumatoria Yo creo que Xela Ahí tenemos Bueno Llegamos a un puntito De muchos Vamos a ver Creo que pasa Vamos a ver Vamos a ver Porque esto recién arranca Y recién arranca Con avances Y con mucho contenido Esta mañana Vamos Llegamos a este gran día Buenos días Guatemala Gracias por acompañarnos En este martes Lleno de diversión Nuevos contenidos Y muy buena energía Queremos preguntarte algo ¿Has hecho cambios Relevantes en tu vida? Seguramente sí Pues en el tema de hoy Vamos a hablar acerca De todo el proceso Que nos lleva a tomar Estas decisiones Y con la unidad móvil Nos vamos directamente Hasta Villa Nueva Para conocer a los televidentes Vecinos Y gente hermosa Que vive en este lugar Y transmitirlo Completamente En vivo Y les cuento Que en los presentadores De Viva la mañana Tuvimos la curiosidad De ir a buscar Otro empleo ¿Quieren saber Cómo nos fue? Pues no se pierdan Esta divertida aventura Y como sabiamente se dice Barriga llena Corazón contento Esta mañana La iniciamos Con la chef Melisa Castellanos Que nos preparará Un delicioso desayuno Para que todos juntos Celebremos La nueva imagen De Viva la mañana Nosotros estamos listos Para desayunar Acá tenemos un nuevo espacio ¿Qué les parece? Un nuevo rincosito Me encanta Coma Cómodo Me gusta Una mesa un poquito más grande ¿Verdad? Para que quitan más alimentos ¿O no? No, y estar más cómodos Porque recordemos Que a la hora de comer A la hora de platicar Como la pasamos También nosotros acá En Viva la mañana Pues tenemos que estar Comos Y esta mesa me encantó ¿Qué desayunas tú, Pedrito? Claras de huevo Claras de huevo Estoy intentando otra vez Retomar la dieta A ver qué es lo que pasa Pero ya veo que hoy Con la celebration Y todas las cosas No sé ¿Vos qué desayunaste, Crisa? Un panito con pollo Yo absolutamente nada Entonces nos tenemos Que ir a esta cocina renovada Para ver qué vamos a desayunar hoy ¿Les parece? Me parece A la cocina Lugar que me dio el primer respiro Y aquí el pueblito Me dio nacer Y aquí está en esta bella tierra De gente linda De gente buena Estamos aquí con nosotros Porque ya estamos listas Y preparadas Con nuestra chef contentía De la casa Médica Esteliana Que hoy vamos a preparar Un delicioso desayuno Y es súper fácil La verdad Y van a ver Vamos a ir paso a paso Y aquí vamos a ir trabajando Así que Vayan poniendo mucha atención Por supuesto Siempre utilizando Productos Anabeli Entonces en este sarsincito Vamos a colocar Un poquito de aceite ¿Qué vamos a hacer hoy, Meli? Van a hacer unos panitos Muffin con huevitos poché Y una salsita holandesa ¿Verdad? A ver, perfecto Vamos a colocar en pantalla Entonces los ingredientes Para que usted tome nota Desde muy temprano De lo que puede preparar Con nosotros En este desayuno A ver, tenemos ya en pantalla Entonces los ingredientes Para la salsa Necesitamos dos yemas de huevo 250 gramos de mantequilla clarificada Dos cucharaditas de limón Sal y pimienta Necesitamos también cuatro huevos Un litro de agua Papel film Frijoles volteados Anabeli Por supuesto Si no, no le quedan ricos Cuatro rodajas de pan Una cucharadita de cebollín Y un aguacate Bueno, ¿Listo, Meli? Bueno, esto es súper fácil Vamos a poner en un sarténcito A dorar nuestro pan Con un poquito de mantequilla Y aquí vamos a calentar Nuestros frijolitos Recordemos que estos frijolitos Solo son de calentar Servir Ya están listos Así que ya va a estar súper fácil Aparte, vamos a hacer estas bolsitas Para hacer nuestros huevitos poché Esta es una nueva técnica Así como muy caserita Para poder hacerlo Les voy a explicar Vamos a poner A ver, lo mostramos entonces Vénganse para acá la camarita Vénganse, Víctorcito, para acá Para acá, para acá, para acá Entonces es una técnica muy facilita Vamos a poner Las bolsitas con el huevo A ver Vamos a poner Un poquito de aceite Y luego ahí vamos a cascar Nuestros huevitos Ok Los vamos a Sazonar con un poquito De sal y pimienta Luego les vamos a hacer Unos nuditos Y así los vamos a coser En estas bolsitas Las vamos a poner en el agua Y así se nos van a coser Miren que es fácil Meli, te voy a ser sincera Jamás en la vida había yo realizado Este tipo de preparación Para los huevos Pero se me hace muy interesante Una manera distinta de hacerlo Ahora van a aprender Entonces ahí todos los detallitos Para estos desayunos Gracias también a los productos De Anabeli Y esta técnica súper caserita También Bueno, voy a terminar yo De preparar entonces Mis frijolitos Miren que fácil Lo que tú terminas entonces De hacer ahí Los huevitos Un desayuno bastante completo Para hoy, ¿verdad Meli? Sí, claro Porque lleva pan Ya el frijolito Huevito Y esta salsita también Que es súper fácil También no tengan miedo De hacer estas salsitas en casa La verdad que al final Tienen un delicioso resultado Para salir de lo cotidiano, ¿verdad? Sí Porque la salsita le pueden dar Un toque diferente también A los huevitos Sí, también algunas otras preparaciones Vamos a poner varios huevitos Y para empezar a hacer la salsa Entonces vamos a poner Nuestras yemas Un poquito de vino blanco Nuestro vinagre Por supuesto De Anabeli Salita y pimienta A ver ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar Los huevos aquí en esta olla, Meli? Realmente depende Cómo les guste Si tiernito O bien cocido Pero para que sean poche Unos ocho minutos Los vamos a dejar Y aquí estamos empezando A ver ya Que se empieza a poner blanco Entonces miren Aquí súper fácil Vamos a empezar a batir Nuestros huevitos Le vamos a poner también Su sal Y su pimienta Y luego en una ollita Como haciendo un baño maría Vamos a empezar a coabular Nuestras yemas Porque no podemos comer huevito crudo Entonces acá Esto nos va a dar cuerpo Y va a empezar a cocinar Nuestras yemas Bueno, Meli ¿Qué te parece Si nosotros terminamos aquí Nos trasladamos allá Con los compañeros Que ya están listos y preparados ¿Te parece? Perfecto Vamos ¡Qué rico! Bueno, aplauso Para esa cocina deliciosa ¡Qué rico! Todo lo que se está preparando ¡Qué rico! Son deliciosos los huevos benedictinos Los huevos benedictinos Chicos, quiero que escuchemos la canción La nueva cortinilla Viva la mañana A ver si la ponemos por ahí Mi querido Omar Escuchen Es una súper canción Y hay que agradecerle a Napoleón ¡Eso! Que hizo esta canción maravillosa 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 Ya escuchaba yo la vocecita Decía, se me hace conocida No se puede perder Escuchen un poquito Qué bonita canción, ¿verdad? Linda Viva, 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 viva la mañana 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 ¿Cómo nos hacemos aprendido a la perfección? De ahí vamos Vamos cambiando Una lucecita, por ejemplo, por ahí Por donde está Calanche Hacia acá nos vendría perfecto ¿Verdad? Así que sí Estamos como probando Si usted lo ve en televisión Está un poquito oscuro de este lado Entonces esta es una luz rapidita Eso es Mostremos ahí detrás de cámara Cómo la gente va operando Porque esto es Para que vean cómo funciona Como es una casa nueva Entonces así se van transformando las cosas A prueba y error Ya vamos viendo Un poquito más acá la luz Ahí está Y van a ver cómo la imagen va mejorando ¿Verdad? Es diferente Eso es Ahí van a ver La luz se cambia No Ahí estamos Mejor iluminados Ahí está Eso es ir controlando Atrás y adelante ¿Verdad? Esa es la cosa Ahí está Ya de ahí al viernes Usted ya no va a ver Sin un cambio Bueno chico ¿Usted está cambiando o no? Ese es el tema de hoy No se encanta cambiar Yo creo que el tiempo siempre es Es muy positivo Y es importante aprovecharlo Bueno y usted en su vida ¿Cuántas cosas ha cambiado? De eso se trata el programa O la discusión que vamos a tener aquí Que se llama De todo un poco Uy ese que palabra más fuerte Cambiamos porque tenemos que cambiar chicos O sea es un estado natural de la vida Las cosas evolucionan Se transforman Y hay que ir cambiando Hay que ir evolucionando Dicen que lo único constante en la vida Es el cambio Y a veces muchas veces Por resistirnos a él Nos damos esos buenos golpes Porque la vida te obliga a cambiar Claro el mundo va evolucionando El mundo va caminando Y tenemos que aprender a caminar De la mano de él Para no quedarnos rezagados No tener miedo al cambio Exactamente Bueno es parte de la evolución Creo que la gente que se queda siempre en lo mismo O sea no sale de esa cueva Incluso pues hay una por aula Donde son los cangrejos ¿Verdad? Que no dejan verte la luz O sea no te dejan salir No te dejan salir de la cueva Y el que sale de la cueva Pues es envidiado por todos los demás Pero esa persona es la que al final Pues sobresale Y todos los de atrás se quedan en lo mismo Entonces hay que dar el buen ejemplo ¿Cómo va a tenerle miedo? Hay que cambiar Hay que cambiar Totalmente de acuerdo Pero hoy vamos a hablar de este tema importantísimo Yo les quiero preguntar ¿Ustedes le temen al miedo? Al cambio Perdón El miedo El miedo también El miedo al cambio Yo tengo que decir que sí Yo tengo que decir que sí No es un miedo de decir No, no voy a cambiar para nada Porque obviamente siempre han habido cambios en mi vida Pero yo creo que es siempre como salir de tu zona de confort Y de repente enfrentarte a cosas A las que no estabas acostumbrado Pues obviamente creo que es normal Yo creo que es bueno Da un poquito de temor Pero es bueno cambiar Pero es normal A mí se me da miedo Y bueno hay diferentes tipos de cambios Pero prefiero el cambio El cambio donde voy acompañado Donde sé que tengo un alero Ahora cuando sé que lo tengo que hacer yo solo Es como No hay estrés por todas partes Pero en conclusión sí Es humano Ahora cuando uno ya está montado en el caballo O va en la bicicleta Pues ya va Cinco cosas que debemos saber Para hacerle frente al cambio O cuando decidimos hacer un cambio Van a ir apareciendo Hay algunas cositas interesantes Para tomar en cuenta Cinco cosas que tenemos que tomar Muy muy en cuenta Ningún trabajo, proyecto, situación Es perfecto Eso es una realidad Mucha gente cree que Va a lograr rápidamente un cambio Pero hay que poner mucho de su parte Hay que lograr Ver las cosas como son Y buscar la real dimensión de eso Ahora fíjense ustedes Algo muy importante Y que tenemos que resaltar Hagan lo que hagan Y sea el cambio que sea Sus bases siempre van a ser las mismas Eso es importante No podemos como esperar Un cambio completamente diferente Si estamos partiendo de lo mismo Entonces tenemos nuestras bases Y tenemos que tomar decisiones Soluciones y cambios En base a donde estamos Eso es importante Bien, eso está bien Y otra cosa de las más importantes Y que no podemos olvidar Es que hay una gran diferencia Entre que nos gusta la idea De querer cambiar O algo que realmente Tenemos que hacerlo Siempre hay que decir Esto es lo que debo hacer Pero lo que quiero hacer No porque no nos guste Exactamente Y la mayoría de cosas Que parecen mucho más atractivas Usualmente de lo que son Pero por eso antes de decidirnos A un cambio Tenemos que estar seguros Que aunque no es lo que queremos hacer Puede ser algo que debemos hacer En ese momento Y que nos puede traer algo positivo ¿Por qué no? Bueno y aparte también Si tenemos el miedo al cambio Pero antes de dejar una cosa Para cambiar a la otra Es importante también pues Tener pruebas De repente hacer una probadita Hacer pruebas pequeñas Porque no va a ser Que van a tomar ustedes La decisión de su vida Es una decisión muy importante Que tal vez pueda hacer Con dinero O puede hacer incluso con una persona Y no van haciendo Como esa prueba importante Y de repente fallan Ya no hay marcha atrás Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta de hoja Así que hay que probar Solo aprender la lengua Y luego darle Pero chicos Nunca hay que olvidarse El por qué vamos a cambiar Porque al final Claro Si tomamos la decisión Y decimos Bueno vamos a cambiar Esto tiene que tener un sentido Tiene que responder A esa gran pregunta ¿Por qué voy a cambiar? Y para qué voy a cambiar? Claro A partir de que respondo A estas dos preguntas Pues indudablemente Las cosas se resuelven De mejor manera Pero a ver Cambio drástico en su vida ¿Cambiarían de casa ya o no? Uy yo acabo de cambiar de casa Bien de ano Acabo de cambiar de casa Ese es un cambio complejo ¿Verdad? A veces uno lo hace por necesidad Pero a veces por gusto ¿Cambiarían o no de casa? No yo estoy bien ¿De carrera profesional? No No tampoco Bueno yo me cambié dos veces De carrera antes de encontrar Ay guay yo Medicina y arquitectura ¿Cambiarían así drásticamente? Me encanta Me gusta este año La verdad es que estoy muy contenta A mí me encanta cambiar de look Cambiar de look Cortarme un pelo más De la mano Un pelo más ¿Verdad? ¿El nombre cambiarían? Ese es un tema también No ¿Te hubiera gustado tener otro nombre o no? No a mí me encanta De hecho los dos Los dos me gustan Probablemente la combinación Porque los usaban Cuando mi mamá me regañaba usualmente Pero los dos me encantan Qué bueno Me encantan A mí me encantó Leonardo Me encanta el nombre De verdad A mí Salomé Y sabes que estuvieron a punto De ponerme Salomé Eso es lo más chiste Mamá El día que te íbamos a ir a poner Llegó un mi tío Y le dijo ¿Cómo va a ser eso Que ninguna de tus hijas Se va a llamar como vos? Y entonces ya le puso Verónica Pero me iban a poner Salomé Yo ya lo hice dos veces Pero de país de residencia Cambiarían o no Si tuvieran que ir a otro país Cambiarían o no Sí Dejarían guate por otro lado Tristemente pero sí Eso sí me da miedo Es un tema y da miedo Y fíjate que amigos que tengo En tu caso Ricardo Igual no sabes lo que yo admiro A mis amigos Que se van de guate Y se van a otro país Sin conocer nadie Empezar de cero O los que vienen a guate He conocido tantos Y de verdad Eso a mí sí me da miedo total ¿Verdad? Eso sí es como Pretenece cambiar ¿Y de religión cambiaría o no? No No, no Aunque fuera por matrimonio Y se casaran con alguien Que perteneciera a otra religión Hay que respetar Exactamente No, no Bueno El hecho es lo que no vamos a cambiar aquí Es a nuestra chef Podemos cambiar cualquier cosa Menos a Melisa Que ella debe tener esos huevos En su punto Vamos a ver Y que se apure Ya casi estamos Miren ahí se van cociendo Los huevitos en estas bolsitas Nuestra salsa ya está Así que aquí solo batimos Las yemas con el vino blanco El vinagre de Anabeli Y le vamos a agregar la mantequilla Todo esto lo hice así A Baño María Para que le dé cuerpo Y se nos lleguen a cocinar Estas yemas ¿Verdad? El pan músting ya está Con frijolito Así que ahorita Le vamos a poner un poquito De aguacate Luego el huevo La salsita Y ceboll Y listo Y listo Bueno nosotros en un ratito Se los vamos a pasar Pero que les parece Si hacemos el recorrido Por el paso a paso Para que usted sepa muy bien Como tiene que preparar Preparar este delicioso desayel Ese segmento es presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Bueno para la salsa en la licuadora Tiene que agregar las yemas de huevo Y jugo de limón Y empezar a licuar Agregar en forma de hilo La mantequilla Hasta incorporar Sazonar con sal y pimienta Tiene que reservar en una olla Tiene que colocar el agua Y ponerlo a hervir Hacer unas bolsitas Con el papel film Así como se lo enseñamos nosotros Para agregar los huevos cascados Y cocer Para armar es muy fácil Usted tiene que dorar el pan Untar con frijoles de Anabeli Por supuesto Para que le quede rico Tiene que agregar aguacate Los huevos Y la salsa Y así de sencillo Así de fácil Nosotros tenemos ya nuestro desayuno Ese segmento Fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Mermeli ¿Tú cambiarias de look? Ay yo si estoy bien temerosa ¿Qué pasa para eso? ¿El año pasado? Para los cambios Sí El año pasado si me corté el pelo chiquitito Ya vamos, ya vamos Pero si me cuesta un poquito el cambio Ya vamos Ah, no hay uno Ya vamos ¿A otro país o no? Queremos comer Ay, a otro país Tal vez sí Pero yo si estoy bien familiar Que no hagan Hacer caso miso También me cuesta Mermeli Eso lo platicamos después Si quiere Tráganos la comida Pobrecita Se está cocinando Estamos platicando Que la Mermeli dice Que le costaría un poquito Si le tocara irse a vivir a otro país Pues tener que mudarse Porque es muy cercana a su familia Claro Es complicadito Tienes que me lleve a todo Pero ¿Saben quiénes hicieron cambios drásticos? Vamos a ver algunos Hay tantísimos cambios drásticos Pero algunos Sobre todo artistas ¿Verdad? Vamos a precisar Algunos de los tantos Este era uno de los galanes Más cotizados en México Eduardo Verástegui Vamos a ver algunas imágenes de él Luego de convertirse En uno de los actores juveniles Más cotizados Y sexys Eduardo Verástegui Llegó a Hollywood Con la película Chasing Puppy Fue allí donde su maestra de inglés Le habló de Dios Y de dejar la vida De libertinaje En la que según él Había caído ¿Verdad? Eduardo Declara llevar 15 años de castidad Y se está guardando Para la persona Que será la madre de sus hijos Además es líder activo De grupos católicos Pero realmente cambió drásticamente Eduardo Verástegui A quien en algún momento Se lo relacionó con Ricky Martin De que habían tenido una relación Y después él como que salió Drásticamente de esto Y dijo que encontró a Dios En su camino Y decide desde hace 15 años Tener una castidad O un celibato Por decirlo de alguna manera Bueno no sé si celibato O una castidad Digamos abstinencia Sí abstinencia Exactamente Y no tener relaciones Hasta que llegue la persona Indica Y yo recuerdo Cuando muy salieron las declaraciones Y muy empezó Todos decían Ay Dios Este le va a durar dos años Tres años Ya van 15 Ya van 15 años Así que bueno Qué bien por él Y la cosa es que esté feliz Pero si hablamos de alguien Que cambió No De Michael Jackson Michael Jackson Es un cambio físico De físico Ahí van a ver ahí Las fotos van a ir pasando Y pasando Obviamente a nivel mundial Reconocido Y bueno para todos Es conocido por ese gran cambio Que vivió el rey del pop Como se le conocía Y bueno su cambio en apariencia Que es obviamente De verdad Pues fue tan grande Que prácticamente se convirtió En otra persona Con infinidad de cirugías plásticas Que todos estamos al tanto Y hasta pigmentación de piel Donde pues cambia Pues de color ¿Verdad? ¿Cuántos ríos? Sí, nariz varias veces Nariz varias veces Los ojos también La forma de sus labios No puedo creerlo Pero ese deseo de él De ser blanco Lo llevó a la muerte Lo llevó a la muerte Y de hecho Sí, esa última foto No sé No sé ustedes Pero yo creo que Miren eso ¿Cómo pueden lograrlo? Aparte era guapo O sea, a mí me parecía Un hombre atractivo De niño Claro Y con su potencial Artístico Pero él parece Que tenía un tema Con su Ahora Es lo que uno dice Por más que él cambiara Su color Uno siempre Aunque lo viera blanco Lo seguía viendo Como una persona De raza Porque obviamente No tiene absolutamente nada O sea, es normal Para todos nosotros Eso Entonces obviamente No podíamos hacer Ese cambio Ese switch Psicológico Hay cambios y cambios Porque este era El primero cambio de religión Michael Jackson Cambia un poco la apariencia Pero hay cambios Que son mucho más drásticos Y que ya tienen que ver Con la identidad sexual Completamente Uno de los cambios Yo creo que Podemos resaltar En torno a esto Es el que recientemente vivimos Usted recordará A las Kardashian El padrastro O Bruce Jenner Sí señoras y señores Este bueno Gran personaje además Estadounidense Exactamente Y que ahora Se conoce como Caitlyn Jenner Este famoso personaje Sí, él fue famoso Por, en segundo lugar Por ser padre de las Kardashian Pero sí, él era atleta Un gran campeón olímpico Él declaró Que ya realizó Su cambio de sexo Ya han salido Sus entrevistas Sus fotografías De el cambio de sexo Y ahora es Caitlyn Jenner Qué increíble Ahí está A la nombre Sí, súper Y a esa edad Y a esa edad Y que fue prolongando O sea, fue tiempo a tiempo Preparándose para hacer El gran, gran cambio Y a su familia también Porque qué difícil Y con todo lo que tuvo que batallar Ajá Quiero que pase esta parte Tiene este segmento Miren, porque si todos cambiaron Nosotros también cambiamos Así que Este segmentito Lo podríamos rotular Gracias a Dios Cambié Gracias a Dios Pasó el tiempo Quien quiere empezar Quien quiere arrancar Con gracias a Dios Cambié ¿Qué significa esto? Yo quiero empezar Para hacer ya Para salir de uno Fuera Gracias a Dios Cambié, Cris A ver, ¿por qué? Alístense Esta fotografía Es de hace 10 años En el 2007 Precisamente cuando estaba De viaje en Los Ángeles Gracias a Dios Cambié ¡Qué linda! No, pero vos creciste Eso es Creciste ¡Miren eso! Era una niña Gracias a Dios Cambié Miren qué Puberta Me cayeron bien los años Literalmente era una puberta Mucha en serio Ahí estaba Imagínense Gracias a Dios Qué suerte Que Camper era guapa igual ¿Verdad? A ver, Pedro A ver la tuya Yo estoy igual que Cris Porque era en ese cambio ¿Verdad? Donde te haces de niño Cuando creces Abbas creciendo Y se te salen los gallitos Y todo Y es Soy yo Tenía más pelo Lástima que ya no me quedó Ese pelo Pero bueno Esa foto Yo estaba Cachitoncito Estaba en primer curso Me acuerdo que era una foto Era foto del colegio Para el anuario Me acuerdo que me molestaron muchísimo Con esa camisa Porque era una que tenía cuatro Como vlogs De cuadros De diferentes colores En fin La moda delante ¿Verdad? Qué mate de ruta La verdad que sí Estaba como medio gordis también No, pero la gordita La gordita De edad Sí, pero La verdad que sí Está bien Yo cambié Yo cambié Pero ahí va a ver Muy bien Pero Yo voy a ser un poquito más drástica No sé si en apariencia Ahí O si ustedes lo vayan a lograr ver Pero sí Yo cambié mi nariz Esa es la realidad Yo me operé mi nariz Porque a mí no me gustaba Y yo cuando estaba pensando en cambios Pero esa es Mata Sánchez Yo sí bajé de peso Esa es Mata Sánchez Y también ese fue otro cambio Pero yo dije no Esta es la realidad que vivimos Muchas mujeres que de repente No nos gusta algo ¿Por qué se la cambió? Sí la tenían súper linda Ah, muchas gracias Ricardo No, la verdad es que A mí no me gustaba Yo sé que no tenía la nariz Así que llamaba la atención Y que todo lo demás Pero a mí no me gustaba Y la verdad es que fui muy feliz Con el cambio Una operación nada más Gracias a Dios Muy linda Y creo que es una opción que tenemos Y también estoy de acuerdo En decirlo Yo nunca lo escondí Allí era cuando usted manejaba ambulancia ¿Por qué? Ay, mi nariz Algo así Pero bueno Yo sí cambié mi nariz Gracias a Dios me fue bien Estoy feliz Y bueno Se viene Igual un mal de verdad Los de ustedes son perdonables El mío Es imperdonable ¿Por qué? Gracias a Dios cambié Miren eso acá Miren eso ¡Rica! El colocho Gracias a Dios cambié Porque miren Ese pelo era un colchón Directamente Tenía 17 años Era flaco Como un gusano Y además tenía Esa cantidad de pelo Y ahí no se logra ver en la foto Pero tenía como el pelo También tenía colitas Sí, tenía cola Era como Pedro el escamoso Va a subir De verdad Va a subir Va a subir Pero él es mi pop Pero él es mi pop En la foto no me reía por nada del mundo De verdad Siempre salía con cara de orto en la foto Pero ahí estamos viendo Gracias a Dios cambié Miren ustedes Gracias a Dios Bueno yo creo que no se puede salvar Lorraine Porque aunque esté con Meli Aunque esté en la cocina Lorraine ¿Usted cambió? No, cuéntenos A ver Y Meli también Yo sí cambié un montón también Aparte yo era como recachetona Usé braquets, usé frenos dos veces Lorraine Esa no es Lorraine No hombre, en serio Qué linda Hasta shock hasta ellos Me parece Me aclaré un poquito el pelo también A la de Modern Family A la hija A la más chica ¿A la quién? A la actriz de Modern Family A la que hace de hija del medio Pues sí Esa era yo cuando tenía como 11 años Creo yo más o menos Sí cambié Y gracias a Dios cambié Eso Ahora Meli Y Meli usted cambió o no? Yo en volumen cambié En volumen En estos años A ver Meli ¡Wow! Meli ¿Así la conocí yo? ¡Qué nombre! Así la conocí yo con sus colochos Y flaqueras Qué guapa Meli Sigue siendo muy linda Pero dicen que entre más segmentado uno Marric más Está muy bien Qué buena foto esa Qué linda Bueno chicos, pero sugiero algo Vamos a jugar un poquito Si tuviéramos que cambiar el look A ver cómo cambiaríamos ¿Verdad? ¡Ay no! ¿Con quiénes marcamos? A ver ¿Con quiénes pensamos? ¿Conmigo? Con Ricardo ¿Con quiénes pensamos? ¿Con Ricardo? Esto lo preparó ¡Bien! 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 Me gusta saber ¿Le gusta? Una peluca ¿Qué tal qué harías? Con tu peluquín Así al estilo Donald Trump Pero con castaño No sé si me dejaría Pero me gustaría tener más pelo La verdad que definitivamente Me gustaría tener el pelo La verdad es que se le viene Es como el hijo de Ricardo Con el cantante de la ley ¿Se recuerda? No, contigo Verdaguerre Ah, contigo Verdaguerre Exactamente A ver, ¿quién es? A ver, ¿cómo me pondría yo? A ver Si tenemos que hacer ¡Oh! ¡Bien! Con pelo oscuro Ya me puse el pelo negro ¿Te acuerdas? Una vez para un cambio de imagen Parece es de Velvet Ahí como si Como Cristina Exactamente Me gusta Está bonito ese cambio De repente Krista, a ver A ver, vamos Vamos ¿Qué me pondrían a mí? Krista, bueno Es guapa con todo ¡Oh! ¡Qué maldita! Te quedan ¡Muerte, rubia! ¡Muerte, rubia! Te quedaría linda ¿Sabes? Muchas gracias Hacemos también papeles Yo me pongo Muy interesante el cambio Se parece mucho a Kate Winslet Me gusta mucho Puede ser Yo le vi como a Nahí Muy linda Muy linda A ver, Pedro Pedro, a ver tu cambio A ver, ¿cómo se vería Pedro? ¡Ah, pelirrojo! ¡Pelirrojo! Pelirrojo Bueno, los lentes creo que sí me van a hacer falta ya De lejos está un poco complicado A veces Es terrible Pero es descansante Pero pelirrojo así no Te ves bien Te ves bien Pero pasen chicas con el ensayuno Y vemos sus cambios también De look Ahí está ¡Hala, qué rico! Ay, no Y la vela pelirroja también También dicen que hay cambio de look Para Meli ¡Ah, de verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Claro, ven! Chicas, qué rico Bueno, no crean que hoy le toque Todos los días nos va a tragar Alguna ir al desayuno ¡Gracias de Dios! No crean que se agarra más ¡Ahí está! ¡No te preocupes! ¡Qué rico! Esto está hecho en vivo Esto está hecho en vivo ¿Verdad? ¡Sí, querida! ¡Verdad, no ven! ¡Verdad, no ven! ¡Verdad, no ven! ¡Súper fácil con productos Anabelly Gracias a ese toquecito Que solo Anabelly nos puede dar ¿Vieron qué rapidito lo podemos hacer? Cuatro desayunos Para sentirse en el día ¡Verdad, no ven! ¡Quince minutos! Se parece rojo también Se parece a Crista Yo vi a Alavero Desde allá se veía Como un toque a Crista Yo también lo pensé Yo también lo pensé Te queda muy lindo ese look Me gusta mucho, Lorena Yo si algún día me pintaría El cabello sería de ese color De rojo Cobriso Te quedaría divino ¿Y usted, Meli, cómo cambiaría? A ver, Meli No sé Tal vez colochones otra vez Colochones A ver, está libre ¡Guau! ¡Másica! ¡Másica! Con unas extensiones Yo le hacía los colochos Me tardaba toda una tarde Haciéndole los colochos Mire, como que tuviera un perrito Ahí se mira ¡Muy bien! Se ve muy bien Muy bien Bueno, hay que tenerle miedo A los cambios, Nucha No, son buenos Todos los cambios son buenos Bueno, pero a todo esto Yo quiero saber ¿En dónde está Julio? Porque fue el único Que no salió Se salió Julio está en Villanueva Julio está en Villanueva Así que ¿Dónde está Julio? ¡Vamos! ¿Dónde estás Julio? Julio, ¿dónde estás? Contanos ¿Y cómo? Pues bueno Teníamos buenas noticias De nuestra querida Chef Meli Que estaba ahí Con todos los productos Anabeli Miren lo que traigo hoy Hoy también te traigo Toda una bolsa De productos Anabeli Y por supuesto Para esta época de lluvia Una sombría Y es que Pues a través de las redes sociales Nos pusimos en contacto Con un ama de casa Que pues quería Ser una de las primeras En recibirnos Como la visita De Viva la Mañana Así que bueno Aprovechamos en este mismo momento Para estar aquí Yo estoy seguro Ni siquiera voy a tocar la puerta Porque yo estoy seguro Que ella está en sintonía De Viva la Mañana Así que vamos a esperar A ver como por arte de magia Se abre esta puerta Y es que venimos a visitar A Patricia Y también a Marleni Ellas son mamá e hija Y bueno Patricia Es quien vive en esta casa Quien es la mamá Y Marleni Que está de este lado Hola Marleni ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias Miren Ahí por favor Va a haber un cambio de luz Ahora con la cámara Pero porque aquí adentro Estamos dentro de un garage Buenos días ¿Cómo está? Déjame dar un abrazo ¿Cómo está? Gracias Feliz Feliz de recibirlos Aquí en la casa de mi mamá Pues esta es su casa también Y estamos las dos felices Pasen adelante Aquí está su mamá Entonces también Voy a esperar a hacer la entrega De este regalito Cuando estemos aquí con su mamá ¿Y tú cómo te llamas princesa? Isabela Dejar a cabo De sus lentes Ay qué lindo nombre Bueno Ahora pasamos ¿Sí? Muchas gracias Por favor Pasamos aquí Y bueno Como les estábamos contando Ya desde tempranito Voy a cerrar aquí la puerta Porque así De una vez Ya estamos Dígame por favor Dígame por favor ¿Qué están haciendo ustedes En este momento? Estamos viendo viva la mañana ¿En serio? Ay ahí está Y ahí está su mamá Patricia Buenos días ¿Cómo está? Bien Muchas gracias Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias El saludo oficial Bueno miren La verdad que muchísimas gracias Por recibirnos Antes que nada Ya vamos a poder platicar Y todo Pero ya vieron que Meli Acaba de estar sirviendo el desayuno ¿Con qué producto? ¿Con qué producto? Ah con Anabeli Y bueno mire Esta es época de lluvia Así que gracias a Anabeli Le voy a dar esta sombría Para que bueno También ustedes Estén muy bien protegidita Y por supuesto Toda una bolsa de productos Anabeli Para que disfruten Bueno en familia ¿O no? Porque este es momento En familia también ¿Qué hacen ustedes normalmente Mientras ven el programa? A ver cuéntenme Bueno si hay tiempo Sentarnos a verlo Y si no Mientras está saliendo De la casa y todo Voy y vengo A ver en los anuncios Regreso nuevamente Bueno mire Ahí está usted saliendo En la tele Vamos a hacer este efecto Ahí estamos ahorita Completamente en vivo Mire usted nada más Hay como bueno Unos 20 segundos De retraso Pero mire Ahí nos vemos ¿A quién le quiere mandar saludos? Bueno por favor Aprovecha la cámara ¿A quién? A la familia A alguien en el set Fan de alguien Por allá en el set ¿Verdad que usted Me estaba arreglando Algún secreto? Yo le conté ¿Cuál es el secreto? Pero ella se lo va a decir A ver dígame por favor ¿A quién? Yo tengo un saludo doble Uno para Melissa Castellanos Que fue compañera de trabajo En el hotel En el Me recuerdo que fue En el tiempo de Mario Luego un saludo Muy especial a Tuti Con mucho cariño Ay pues bueno Aprendemos mucho Con las dos Pero con la chef media Aprendemos muchísimas recetas Yo veo que creativa es Para presentar toda la comida Aunque ella en el hotel Era chef pastelera Pero me alegra Que se ha extendido Bastante a la cocina Bueno a ver cuéntenos Por cierto Mucha atención compañeros Allá en el set Porque por favor Pongan atención A qué se dedica Patricia Cuéntenos Actualmente yo llevo 32 años En el hotel Barceló Como mesera Gracias a Dios Atendiendo clientes Conociendo cada día Aprendiendo cada día Es un trabajo muy bonito Bueno imagínense nada más Más de 30 años Como mesera Y sabe que hoy Precisamente nosotros Bueno nos dimos la tarea De ir a buscar por ahí Uno de los oficios Que podíamos llegar a tener O alguna de las profesiones Y uno de ellos Fue como mesera ¿Cómo cree usted Que nos va a ir? Bueno creo que les va a faltar Un poco de experiencia No muy bien ¿verdad? No Pero bueno Los vamos a ver Vamos a ver cómo les fue Bueno mire mire Por cierto Le adelanto que no nos fue muy bien En serio No nos fue muy bien Pero bueno Estamos hablando hoy en el tema No sé si ya pudieron notar Algún cambio de repente En el programa En el set A ver ¿Qué fue lo que notó? Fíjese que exactamente Yo no lo veo todos los días Por horario de trabajo Ah ¿Cómo no? No siempre soy Pero aquí mi hija Cuando no lo ve lo escucha Ah no tampoco Porque estoy de trabajo Ah claro Por la hora Pero bueno Usted por ejemplo Pudo haber notado algo distinto ¿Qué habrá sido? Tal vez el área Donde ellos están ubicados Hoy Claro El set completo ¿no? Usted que ve todos los días ¿Qué fue lo que notó? Y van a tener también Nueva programación O sea van a ver otras Cosas que van a incluir Exacto Tenemos nuevos segmentos Estamos haciendo de todo Y también el set Que está bien bonito ¿verdad? Está lindo Está actualizado Y es que vale la pena Tomar en cuenta los cambios No sé ¿Alguna de ustedes Ha tomado algún Este es el tema ¿Y qué ha escuchado por ahí? De los cambios Que uno va teniendo A lo largo de la vida ¿verdad? Exacto Y de los cambios Que uno como persona También va teniendo ¿verdad? ¿Qué cambios? Son importantes Son importantes los cambios Por ejemplo ¿Cuál podría decirme usted Que tomó en algún momento Un cambio en su vida Que por ahí se vuelve Un parteaguas? Sí, sí Un cambio radical para mí Fue tomar la decisión De dejar de trabajar Para dedicarme a mi hija Para poder verla yo misma ¿verdad? Porque alguien más Me hacía Yo pues le pagaba Para que me la mirara Pero decidí quedarme Con mi hija Para estar en casa Wow Dedicarse a su hija Completamente ¿Es su única hija Isabela? Es mi única hija Es mi motor Para seguir adelante Emprender proyectos Ya como mamá ¿Verdad? Empezar otra etapa De mi vida De mi hija También nace Un grupo de mamás Que tenemos en la colonia Y ellas me pidieron Que les mandaran saludos Julito Saludos a todas ¿A qué colonia es? Hacienda de las Flores Julio De mamis De Hacienda de las Flores Son unas mamás Súper especiales Todas tratamos de darle Lo mejor a nuestras hijas Julio Yo creo que por ahí Yo creo que por ahí Nos están hablando A ver ¿Alguien habla? Sí Porque creo que quieren Que enseñe una foto ¿Saben que yo también Tomé una decisión importante De cambiar? La foto justo Compañeros No cambiamos También ese cambio Que yo tuve que hacer En algún momento Porque tocaba Queremos verlo No se puede salvar Vamos A ver 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 ¿Qué opina de ese David Bisbal Prófugo de la No sé De la justicia de la moda? Cambio radical Gracias a Dios Cambiaste Julio ¿Y cómo prefieres decir la verdad? Eso que está viendo ahí O este ejemplar que tiene aquí en frente No sé No sé Por dentro Cambiaste para bien Julito Gracias Julito Gracias Y bueno Aquí platicando un poquito No sé cómo estamos de tiempo ahí en el set O si de repente quieren aprovechar ahí para mandar un saludo Algún comentario para nuestras dos televidentes Bueno ya vimos que una de ellas pues por ahí le toca que salir a veces más tempranito Pero también está Marleni que bueno Más seguido también está aquí al pendiente de la programación compañeras Que busquen alguna fotografía Porque si nosotros mostramos nuestras fotos Ellas también tienen que buscar su foto Así que por ahí deben tener alguna fotito guardada Volvemos en un ratito hasta Villanueva Y ese va a librar ustedes Y ese es el reto ¿Te parece? Es cierto Sí No se libran ¿Tienen alguna foto de esas donde uno dice? Qué bueno Aquí veo una foto Aquí veo una foto A ver Esa es foto familiar La podemos mostrar Bueno ya nos venimos para acá A ver ¿Dónde está usted doña Patricia? Ay cómo va a ser Dice que no está acá Dice ella Doña Patricia no se esconda Ah dice que ahorita traen una Ricardo Ahorita van directito a traer una Y bueno Dale Así es como estamos pasando aquí Miren Ciudad del Sol es verdad Así es Ciudad del Sol ¿Cuánto tiempo lleva usted de vivir por acá? 28 años aproximadamente Wow ya 28 años Ya 28 años Y antes de eso ¿Dónde vivía? En Zona 6 O sea que de Zona 6 se vino para Villanueva Ese sí fue un cambio radical ¿O no? Para siempre Primero Dios Y ahora la familia entera también se queda a vivir por acá Estamos cerca Qué bueno Julito Te vamos a esperar acá Busquen la foto Y cuando encuentres la foto Volvemos contigo ¿Eh? Ahí está Julito En la casa de Villanueva Y Julio va a estar recorriendo Se va a ir a Misco Se va a ir a Villanueva Se va a ir a la El Colo en el Naranjo Se va a ir a todos lados Lo que queremos es poder conocerlo a usted Que usted Bueno que tanto nos han ofrecido además Porque nos han llegado muchos ofrecimientos Queremos que vengan Queremos darles cafecito Queremos tomarnos de repente El panito con el cafecito El desayuno con todos ustedes Así que gracias Ya tenemos el listadito Y estaremos visitando Todas las calles de los guatemaltecos ¿Cómo se te dice? Pedro está como invitado No es que está Está sentadita Con respeto Sí porque Después de la asistencia de ayer Dije Aquí me quedo quedito Ay que ayer nos advirtieron Ajá Que como se me cuidan esto Por favor Pero es con todo el amor Pasamos todo un fin de semana Cambiando duro Entonces digo Pero usted puede sentar bien No, no Cierta No lo que Pueden poner su zapato Sobre la alfombra No hay ningún problema Pedrito No, no Faltó la de julio El cambio Ah, es cierto Pero también Vámonos Sí, para ver Nos están viendo Así que Julio Aquí va su capa Ahí está También la propuesta Este es el ¿Cómo se llama el que baila? El Austin Powers Sí, el Austin Powers Igual de eso se disfrazó El año pasado Chicos, ¿le gustan los juegos o no? Nos vamos a ir a la pausa Sí, siempre Como que vamos sentándonos En distintos lugares Esta sala es muy linda ¿Verdad? Es maravillosa Va a ser la sala del chambre Para el panzón va a estar difícil Para el que tenga cierta pancita Yo sé Pero mira, eso No, no Independientemente de Si usted tiene alguna lonjita de más Lo vamos a sentar en otra sala Porque esta está como un poquito así Lo siento en otra sala Es porque no ocupo aquí Es porque es su figura Pero estamos muy cómodos Estamos muy cómodos Felices en cada rinconcito Presumiéndolo con muchas ganas Con mucha alegría A todos ustedes De nuestra nueva casa Respiremos aire puro Que viene desde ahí Que viene desde nuestro jardín Bueno chicos Vamos a la trivia Pero en realidad la trivia Es para quien adivine Si usted está atento Vamos a tirar algunas líneas Que vamos a ir comentando Entre todos De este personaje Que va a aparecer en pantalla Y les vamos a dar algunas ideas Obviamente La imagen no se ve muy bien Esta es la pista Pedro, la primera Reconocido guatemalteco Internacional Bueno, otra Para que se les vaya acercando Es actor y cantante Su padre es cubano Y su madre es guatemalteca Ha obtenido algunos premios importantes Entre ellos un relevante papel En una película Que si se la digo Ya lo voy a decir Ya vas a ver Bueno, trabajó en esa película De las estrellas No vamos a decir absolutamente nada Que están en guerra Pero hacemos Exactamente Una pausa rápida Y cuando volvamos Al primero que llame Nos dirá De quien se trata Me parece Eso será cuando regresemos Recuerde que estamos en Viva la Mañana En esta nueva temporada Felices de poder compartir con ustedes Tantas cosas lindas Vamos a la pausa chicos Acompáñenos Ya olemos